Flaquita ella, tiene su público y tiene una trayectoria que muchos te envidiarían ¡Está en Dragas en Guerra! ¡La espectacular Dolly Jackson! ¡Una en problema! Mucha gente me decía, miles de gays crecieron con la tía Tula y me decía, con la tía Tula, con Gabuti, claro, y con Dolly Jackson y con Dolly, que le hemos servido a mucha gente gay para hacerse gay ¡Fantástico que estés aquí esta noche, Dolly! Contente, emocionada, primeramente, muy buenas noches, chicos estoy emocionada y feliz nuevamente a la encontrarnos contigo, tía Tula empecé contigo y bueno, creo que me voy a quedar contigo ¡Y te tiene que agradecer con nosotros! Dolly, estás diciendo en el video a algunos participantes ¡A Dolly la voy a pisotear! Ha dicho una ¿Qué te querías que decirle? Bueno, la que dice que me va a pisotear, que no crea que soy la sumisa de Andy Ahora he venido recargada y mi labia va a decir mucho Así que, así que yo no me a Milano, ¿eh? Yo no me a Milano, es la que me diga que me lo diga en mi cara ¡Así es! ¡Esta es una! ¡Dolly Jackson! ¡Dolly! ¡Cumple Edu, dice! Dolly, Dolly está de espalda, que va a tener que dar la espalda hace unos minutos De verdad, sinceramente La que salón no es culpa de Dolly, son un comandante técnico ¡Muy bien! Muy bien Ya van viendo que la competencia es intensa Y ninguna se va a quedar cumple Edu Ninguna se va a quedar callada Adelante, usted suelte nada más de hecho, mi amor Cuando siente No sólo se va a quedar con el hombre ¿Y qué me diga? No, no, no Usted no se va a tener una buena Y la razón porque la gente está aquí Dolly se va a tener solo De la misma Cada gente se va a tener que el hombre es especial Un hombre es especial No importa cómo se va a tener No importa cómo se va, baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!